para continuar vamos a conversar un poco vamos a ver el esquema de demodulación cómo podría hacerse la demodulación en este caso debemos recordar que nosotros lo que debemos recuperar de alguna manera es una señal obtener una salida cuya amplitud sea linealmente proporcional a la frecuencia instantánea de la señal de entrada eso para el caso de FM y si no a la salida la señal en banda base para el caso de FM nosotros tenemos que obtener una variación de voltaje que sea proporcional a la variación de frecuencia instantánea o sea omega i b de t tiene que ser igual a la variación de omega i entonces para esto hay dos dos posibilidades o en realidad hay varias posibilidades hay un montón pero nosotros vamos a simplemente analizar vamos a analizar una acá después el resto la vamos a analizar en el página la que corresponde al método directo un método es utilizar un sistema que tenga una característica lineal de transferencia de tensión a frecuencia o viceversa tal sistema se llama discriminador de frecuencia conceptualmente el más simple es el derivador derivar en el dominio del tiempo es igual a realizar que operación en el dominio de la frecuencia multiplicación por j omega ¿no? si entonces esta es la función transferencia del derivador la aproximación matemática que más o menos nos permite tener eso en cuenta es la siguiente si partimos de esta señal de de FM ¿sí? phi de FM de T es igual a coseno de omega de T o sea esto hasta acá ya era lo que habíamos visto ¿sí? y analizamos y vemos que la derivada esta expresión de arriba es esta expresión que está aquí abajo menos A omega C más KF F de T seno de omega C ¿sí? acá ahí me siguen plantea que si KF por F de T es mucho menor que omega C ¿sí? se ve que la ecuación anterior tiene la forma una señal AM cuya envolvente es A por omega C por 1 más KF sobre omega C por F de T y cuya frecuencia de portadora es omega C más KF por F de T entonces ¿qué pasa? el derivador lo que hace es de alguna manera transformarnos esa señal de FM en una señal de AM y esa señal de AM la podemos recuperar a través de la recuperación de envolvente este es el conceptualmente es el más fácil de de los casos ¿sí? ahora yo voy a plantear otro otra aproximación que es la que vamos a ver después en el práctico inclusive que tiene que ver con este este esquema ¿dónde vieron este esquema anteriormente? el superheterodino otra viste que empezamos a reciclar cachivache y anda fantástico lo que va a cambiar respecto del caso anterior es este bloque el bloque discriminador ese bloque discriminador por ejemplo puede ser como vimos recién un demodulador ¿sí? por método directo con una función de transferencia derivador entonces fíjense conceptualmente se plantea ¿no? el amplificador de RF un mezclador un oscilador local llevamos a frecuencia intermedia en frecuencia intermedia realizamos el filtrado ¿sí? y amplificamos nuevamente un limitador el discriminador y de ahí ya directamente sale una señal de audio nosotros vamos a ver después cuando analicemos en el táctico ¿sí? que en este discriminador por ejemplo se puede utilizar un PLL entre otros métodos ¿no? por eso simplemente se presentó uno como para ejemplificar de alguna forma lo que lo que se quería arribar y para que también haya una relación entre lo que habíamos visto anteriormente ¿sí? que es el receptor superheterodino ¿sí? como cambiándole un bloque simplemente llegamos a esta a este resultado bueno en líneas generales hemos abordado todos los temas que habíamos propuesto al principio ¿sí? salvo el tema relacionado al desempeño de AM y FM frente al ruido ese tema en particular lo vamos a desarrollar porque me interesa la discusión que se pueda que se genere una discusión en torno a eso a los fines de reafirmar el desempeño de AM frente al ruido ¿sí? entonces incluirlo dentro del práctico me parece que es la mejor manera de de alguna forma forzar a que todos repasen el tema anterior y después a partir de repasar el tema anterior podamos conversar en el práctico el tema de este actual ahora para redondear la clase vamos a analizar algunas cositas que están disponibles en el aula virtual no sé si todos están viendo mi pantalla ¿la virtual? ¿se ve? sí dentro del apartado de trabajos prácticos no está disponible todavía el trabajo práctico número 6 tenemos que discutir algunas cositas todavía con los integrantes de la cátedra pero está la tabla de Bessel que vamos a utilizar para hacer nuestros ejercicios fíjense que en este caso está para pasos discretos del índice de modulación no está el gráfico para que ustedes puedan tomar valores intermedios y también está desarrollado los valores en los cuales nosotros consideramos que es válido y esta sería la tabla de Bessel que utilizaríamos para los ejercicios numéricos conceptuales que hay otro recurso que está disponible es la normativa de la CNC la Comisión Nacional de Comunicaciones se acuerdan que había para el caso de AM estaba la normativa el reglamento para el servicio de radiodifusión sonora por amplificación por amplitud modulada en ondas ectométricas se acuerdan que ese era el documento que analizamos en la clase de práctica anterior bueno este caso es el mismo documento pero como se llama aplicado a estas propias que tienen que ver con FM los invito a que lo repasen por lo menos a nivel de títulos una vez que hayan leído de una de las bibliografías que nosotros recomendamos el tema de FM presenta primeramente las definiciones como casi toda norma estación de radiodifusión sonora por modulación en frecuencia índice de modulación fíjense es la relación entre la máxima desviación de frecuencia instantánea de la portadora y la frecuencia moduladora el porcentaje de modulación se define como 100% de modulación a una desviación de la frecuencia de portadora principal igual a más o menos 75 kHz fíjense que aquí está como se llama ya está de movida regulado eso ¿se acuerdan que hoy veíamos que para un mismo índice de modulación podía haber distintas variaciones o delta omega o delta f ¿se acuerdan cuando veíamos hoy el graficito de las bandas laterales? en el servicio de radiodifusión por modulación en frecuencia el máximo que nos podemos desviar de la frecuencia portadora es más o menos 75 kHz acá define que es un canal define los números de canales desde el 201 al 300 siendo el primero en 88.1 y el último en 107.9 fíjense 88 empieza en 88 y termina en 108 dividido en 100 canales siendo la frecuencia central del primer canal 88.1 ¿cuál será la frecuencia central del segundo canal? 88.1 punto 3 punto 3 yo me voy 75 para arriba 75 kHz para arriba y para abajo tengo 25 kHz de margen para no solapar mi espectro con el espectro de la otra señal en caso de que tenga un índice de modulación correcto estaríamos dentro de lo legal la frecuencia del canal es la frecuencia central del canal asignada a una estación la cual coincide con la frecuencia de portadora emitida en ausencia de señal modular va cerrando un poco la idea de lo que veníamos charlando si si no sé atilio joaquín ariel yo esta clase estuve medio perdida ingeniero pero después voy a leer el libro y creo que voy a integrar un poco mejor yo tampoco estuve muy brillante me parece yo por mi parte también anoto por ahí las cosas que comentan los compañeros sobre la duda o las interrogantes que se preguntan y después trato de descifrar si no entiendo trato de descifrar bien también con una lectura complementaria pero si se entiende por donde va el camino y las comparaciones después el tema de la ganancia de la antena son cuestiones relacionadas con la materia de apagación de antenas y después área de servicio contorno protegido ahí van a ver que hay cuestiones que están como se llama relacionadas con tienen una relación o sea varían no cierto sus cantidades pero tienen una relación con lo que estaba establecido en la norma de AM señal aquí del canal izquierdo o derecho de un programa esterofónico que explica después cómo se forma la portadora y demás está interesante como para leer acá fíjense que es un servicio subsidiario y servicio que mediante una transmisión múltiple permite hacer emisiones conjuntamente con la de servicio de radio discusión sonora por modulación de frecuencia hay un ejercicio que tiene que ver con esto por ejemplo no sé si alguno viajó viajando en el auto en algunas determinadas emisoras aparece el nombre de la canción que están escuchando yo pongo el ejemplo del auto porque el auto es el último lugar donde la radio FM se resiste a desaparecer generalmente en todos los otros lugares escuchamos tanto AM como FM por streaming o sea si estamos en casa generalmente ponemos internet y escuchamos vía internet la emisora que preverimos hasta ni siquiera eso porque en todo caso hasta podcast se escuchan directamente on demand bueno de que está desapareciendo está desapareciendo pero en el único lugar donde se sigue usando era un comentario nada más si si no es cierto pero bueno si sos como yo que tiene el mismo CD hace cinco años en el auto y no querés cambiar el estéreo para poner un estéreo que tenga entrada USB cuando se sube tu pareja al auto te mira diciendo deja ese CD te pego dos balazos entonces en la radio en la radio suelen aparecer información adicional esa información adicional por ejemplo es un servicio subsidiario vos podés pasar datos del clima podés pasar el nombre del tema que estás transmitiendo podés pasar el nombre del programa de radio que estás escuchando lo que vos quieras pero son mensajes cortos bueno después aquí está el resto de la información está interesante para para aquel que quiera terminar de ver cómo se relacionan los conceptos que nosotros vemos por ejemplo con este servicio hay otros servicios que también tienen que ver con radio difusión que utilizan FM por ejemplo las radios de banda ciudadana o las radios de VHF tienen otra reglamentación pero bueno esta es porque es comercial digamos y hay una relación rápida entre lo que ustedes pueden ver y lo que vemos en la teoría la que ustedes pueden ver escuchando una radio nos pareció útil incorporarlo ¿Qué recursos más hay? tenemos esta es una recomendación de la ITU que fíjense que es un método de medición para la desviación máxima de emisoras FM aquí explica cómo se hace y lo que se utiliza es el método de la máscara este es uno de los laboratorios que solemos hacer en la materia cuando podemos ver en forma presencial lo que se mide es que F0 sería este punto es la frecuencia central de la emisora lo que se mide es que en ningún momento la potencia ceda o salga por fuera de esta máscara les recomiendo si tienen un tiempito como para mirar para leer también es bueno es interesante este laboratorio no lo vamos a poder realizar por una cuestión de la no presencialidad pero vamos a buscar la manera de hacer lo equivalente mediante las a dar un Pluto y finalmente está ahí incluidos dos dos hojas de datos que tienen que ver con un generador de funciones y un decodificador de tonos este en particular fíjense que alguna de las aplicaciones es generación AMFM generación de FSK y lazos PLL entonces me pareció hice una búsqueda rápida y de los que vi me pareció interesante incluirlo como para que no se quede todo solamente en simulación esto teniendo en cuenta lo que habíamos charlado ayer en la clase de potencia que por ahí al simulador se vea fácil y se pierde la capacidad de análisis de circuitos prácticos o de que pasa en cada caso fuera del simulador pueden buscarlo en Mercado Libre a ver fíjense que es un integrado común no tiene nada otro mundo se puede se puede adquirir sin ningún tipo de inconveniente y lo que por ahí interesa es que veamos la parte de AM y FM la generación FSK ya vamos a ver que es y Facelook Loops lo han estudiado y lo han analizado en AM ¿no es cierto? como un método de detección de sincronismo de portadora ¿qué podríamos hacer? no me llegó a quedar claro o sea podemos generar pero tendríamos que tener una antena también para que claro Felipe sí o sea que como que este solamente es una parte la idea es que todo esto teórico digamos no muera solamente en un en un en una simulación ¿sí? sino que también se vea que se puede realizar se puede hacer y que este un integrado que te permite realizar esas cuestiones y que no es caro hay que analizar después bien ¿no es cierto? cuáles son los parámetros de frecuencia de funcionamiento no es directo pero claro y aparte en todo caso aunque no tenga una antena puedes conectar un osciloscopio por lo menos ver que la modulación o la señal sea la correcta claro fíjate que en este caso que hace la modulación ¿sí? por ahí para transmitir precisás una antena pero si vos si vos agarrás y haces la modulación en este y la demodulación con el otro y los conectás mediante un cable de una antena claro está simulando el canal exacto no en este caso en particular no lo vamos a hacer en la materia en otro momento en otro hace unos años atrás había un laboratorio que era que tenía que ver con esto pero hubo algunos problemas de ajuste con los circuitos y demás bueno se decidió dejarlo de lado pero si si armás el circuito con este integrado y conectás una de las antenas que vienen con las radios se podría llegar a recibir la señal en la radio si configura alguna alguna emisora mira la respuesta es más simple no hace falta eso el otro día tiramos una una como se llama una pista de la radio de Galena a ver nos saquemos de encima la propaganda esta la radio de Galena es más vieja que la noche efectivamente es cierto y se hace todo con componentes pasivos y no hace falta ni siquiera fuente de alimentación es un circuito que se sintoniza a ver si se dibujó acá la radio fijate como está hecho hay varias versiones vamos a decirlo así algunas más que otras y esta tiene una fuente de alimentación que no no vendría al caso pero el que quiere investigar un poco lo puede hacer y encontrar tranquilamente en un libro o no en Youtube simplemente lo toman en Youtube para que sea más rápido como realizar la radio de Galena cómo sintonizarlo después este es el modulador digamos sería el que se puede usar para modular fíjate que aquí te explica el barrio en frecuencia y modulación entonces aquí te da la explicación fíjate la constante te la presenta en Hertz por volt tal como nosotros veíamos para que eso esté dentro de la de nuestra ecuación de frecuencia ¿no? cuando multiplicas esto por una función f en voltios el resultado es en Hertz como para que analicen eso también bueno le da la explicación del circuito y modulación amplitud esto es un recurso que está para mirar si no se les va a tomar examen sobre esto pero ¿se acuerdan que hablábamos ayer de esta dificultad de irnos a algo que está listo en el simulador y perder de vista la complejidad o no complejidad de llevarlo a cabo después de forma integral ¿no? eso estuvimos medio todos de acuerdo y este sería el demodulador o el detector de tonos fíjense que este sirve por ejemplo para detección de FN o para detección de portadora o para demodulación de FCK dependiendo de lo que yo quiera hacer hay circuitos de aplicación a principio de operación dependiendo de lo que quiera realizar de diseño no hay mucha historia con esto es parecido a las notas de explicación que habíamos analizado en su momento en el módica de potencia ¿se acuerdan? sí es lo mismo el integrado el sensor ese integrado están los circuitos de aplicación para cada caso y está cómo calcular cada uno de los componentes ¿sí? según las consideraciones de diseño yo tenía acá al final detección de tonos y tiene que haber uno más no lo recuerdo fíjense detección de FM lineal acá muestran el esquema de de conexión en la figura 13 que es la de acá arriba ¿sí? la entrada de FM tiene un PLL tiene una salida modulada entonces puede cada uno de estos bloques ¿no es cierto? está ya dentro del dispositivo lo dejamos ahí como para que lo miren nuevamente le digo la idea es que a ustedes se les abra la cabeza de que esto mismo estos mismos bloques digamos después lo vamos a ver en forma digital mediante procesamiento digital de señales y anteriormente se hacían con integrados entonces no queremos encerrarnos en un integrado solo por eso la clase es bastante genérica ni tampoco queremos encerrarnos en lo que sería un determinado circuito para que ustedes vean solo un circuito ¿sí? nosotros precisamos que ustedes tengan la competencia de si les toca realizarlo en SDR software de radio lo puedan realizar entendiendo como utilizar o modificar los bloques y si les toca por algún motivo tener que realizarlo por algún componente discreto como en este caso también sepan que hay bloques equivalentes y hay una regla de diseño etc. la competencia de trabajar con esto es lo importante y bueno después voy a habilitar las simulaciones que tienen que ver con con algo que está incluido en la práctica así que bueno si bien la clase de hoy ha sido bastante genérica presentando los contenidos me parece que no buscó ser una clase que presente el tema acabado sino que en realidad presente el punto de partida de la discusión y lo vamos a retomar en el trabajo práctico vieron que abarcamos bastante definiciones básicas y terminamos charlando de componentes y regulaciones así que me parece que en esa toda esa gama de cosas hay bastante para profundizar o para charlar y para discutir no sé si alguien quiere hacer alguna consulta algún aporte no creo que no tendría nada más para aportar me interesaría ver desde el punto de vista del procesamiento de señales como dijo usted ese abordaje lo vamos a hacer más buenísimo es más o menos el dual de lo que vimos en la M se acuerdan que en la M nos habíamos aproximado por un por un lado y después le cantó en simulaciones y un ejemplo numérico para afirmar los conceptos y abrir la discusión y después en implementaciones ¿no? o en simulaciones entonces por ahí una de las de las cuestiones a conversar es si utilizamos el PLL en AM si utilizamos el PLL en FM si y cuáles son cómo se usa en un caso en otro para qué sirve o sea que quede bien en claro eso entonces después siempre va a haber un bloque de PLL que podamos utilizar o que podamos programar si es SDR o vieron que aquí en este integrado también hay un bloque PLL que también está incorporado y se configura en función de que una serie de componentes externos no sé si se llegó a entender eso marcar la diferencia que podemos tener entre las diferentes tecnologías pero sigue siendo un PLL así que bueno estamos entonces sin ninguna duda más yo voy a cortar la grabación y bueno continuaremos la clase mañana seguramente vamos a hacer alguna demostración de la vida definida por eso y el práctico se estaría liberando entre hoy y mañana ok perfecto bueno